Hola amigos de Mientras Tanto, espero que estén muy bien, yo soy Carla Rivera y en este video pues les quiero platicar lo que sabemos hasta el momento sobre la renuncia a la candidatura presidencial de Margarita Zavala, la candidata independiente Margarita Zavala, ex primera dama, también pues bueno, hace unas horas, hace apenas un par de horas nos enteramos a través de un video que se publicó en Televisa sobre la renuncia de Margarita Zavala a la presidencia, ¿cómo fue que pasó esto? Bueno, hoy esta noche se publicará o se transmitirá más bien el programa Terce Grado donde participará Margarita Zavala y pues durante el día le estaban haciendo promoción y se publica este video que no dura más de un minuto, son unos cuantos segundos en donde Margarita señala que ya no participará en la contienda por honestidad, por congruencia y para dejar en libertad a todos aquellos a quienes la han apoyado. Una pregunta, una primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué Margarita Zavala ya no participará en la contienda presidencial? Siendo que es una candidatura que le ha costado pues tanto trabajo, ¿no? Para empezar recordemos pues que ella antes de todo este tema pues estaba en el PAN y como no pudo obtener la candidatura en el PAN, renunció a este partido, se volvió una figura independiente durante el proceso de recolección de firmas por ahí hubo varias irregularidades con la que muchísima gente no estuvo de acuerdo con su candidatura pero a menos de 50 días de la elección dice ya no continúo. Por ahí hay algunas especulaciones y rumores de que se trata de temas de dineros que su campaña se está quedando sin financiamiento pero eso es algo que no se ha aclarado en totalidad. Otra pregunta que seguramente se están haciendo es ¿Margarita Zavala aparecerá en la boleta? ¿Margarita Zavala está declinando por otro candidato? Bueno, vamos por partes. Primero sí, Margarita Zavala sí va a aparecer en la boleta. ¿Por qué? Bueno, ya hemos hecho otro video en donde les explicamos qué pasaría si los candidatos se retiraban. Si se retiraban antes del 6 de mayo, el INE podría tan sencillo como decir tú ya no apareces en la boleta y ya no imprimimos las boletas con tu nombre. El tema es que a partir del 6 de mayo se arrancó con la impresión de millones de boletas que estaremos utilizando los ciudadanos el siguiente 1 de julio por lo que según el INE informó hace un rato ya va más del 40% de las boletas impresas. Entonces, el nombre de Margarita Zavala sí va a aparecer en la boleta. Ahora, ¿qué pasa si alguien llega a votar por ella? Es decir, que alguien cruce su nombre y emita un voto hacia ella. Bueno, sus votos no se van a transferir a otro candidato. Eso es muy importante. Los votos no se van a transferir, sino que se van a contar como votos nulos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, también el INE explicó que la figura de declinación como tal, legal, no aplica en esta elección, no aplica, por lo que sí se pueden hacer declinaciones políticas, digamos, en los que los candidatos, en este caso Margarita Zavala, en el futuro no lo sabemos, podría decir, yo me uno a la campaña de tal candidato y yo los invito a que sí van a votar por mí, ahora voten por ellos, pero no significa que los votos que se le den a Margarita vayan a contar. Al final, 1 de julio, esos votos van a ser como, pues sí, se hubieran tirado prácticamente a la basura, porque se van a anular. Ahora, otra cosa que es importante es, ¿Margarita Zavala va a declinar por algún candidato presidencial? ¿Va a declinar acaso por Ricardo Anaya, por José Antonio Meek? ¿Se va a ir con el dependiente El Bronco? ¿Nos va a sorprender y se va a ir con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, es una pregunta que obviamente nos tenemos que preguntar y que, pues no hay certeza aún de que esto vaya a suceder, pero, pero, la semana pasada Ricardo Anaya estuvo en este mismo programa, Tercer Grado, en donde pues estuvo hablando muy bonito de Margarita Zavala, de Felipe Calderón y donde hizo ahí algunos guiños para, pues no sabemos invitarlos a su campaña, ¿no? Pero eso es algo que sucedió y que por ahí pueden checar los videos y el programa completo, y es un discurso pues que obviamente tenemos que tomar en cuenta. También hace unas semanas los candidatos, todos los candidatos presidenciales fueron invitados a unos eventos que organizó el TEC de Monterrey en aquella ciudad y le preguntaron a los candidatos si ellos no estuvieran en la boleta, ¿por quién votarían? Entonces, cuando le preguntaron eso a Margarita Zavala, ella respondió que si ella no estuviera en la boleta del siguiente primero de julio, ella hubiera votado o votaría por Ricardo Anaya. Y cuando le preguntaron al panista Ricardo Anaya por quién votaría si él no aparecería en la boleta, él dijo que votaría por Margarita Zavala. Entonces, pues no sabemos qué va a suceder en los próximos días. Recordemos que nos encontramos a menos de 50 días de la elección presidencial, de la elección, pues que dirá mucho de qué rumbo tomará el país en los siguientes seis años. Y pareciera que todo es posible a esta altura. Veamos qué sucede con el resto de los candidatos, veamos qué sucede en el siguiente debate, que es muy importante este domingo, en el que pues ya no participará Margarita Zavala. Lástima, la vamos a extrañar mucho, claro que no, pero bueno, esto es lo que sabemos hasta el momento sobre la renuncia de Margarita Zavala. Y pues quedan muchas dudas, muchas preguntas, que aún no sabemos qué es lo que sucederá, pero a lo mejor alguna de estas se aclara en el programa de esta noche, que es a las 11 de la noche por Televisa, si no me equivoco. Y pues muchos no teníamos la intención de verlo, pero ahora pues solamente por el tema de querer conocer qué va a pasar con esto, pues a lo mejor ahí aumentará el rating de esta televisora por el hecho de que ellos tuvieron la exclusiva. Esto es lo que sabemos hasta el momento de la renuncia de Margarita Zavala y pues hay que estar muy pendientes de lo que suceda. Cosas importantes, Margarita sí aparecerá en la boleta, sus votos no van a contar, se van a anular, no se van a transferir a otro candidato y pues queda pendiente saber si se unirá a la campaña de otro candidato presidencial. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que pues aquí en las redes de Mientras Tanto en México, en nuestro sitio web les estaremos pues publicando todo lo que sepamos y todo lo que se dé a saber de este tema para que estén muy pendientes y si hay cualquier cosa les estaremos informando a través de estos medios. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.